Estamos acá con el economista Francisco Rodríguez para conversar un poco sobre la situación que ocurre con los activos internacionales de Venezuela, luego de los reconocimientos de gran parte de los países del continente americano a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Doctor, quisiera comenzar con los pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos, que han sido los más pronunciados sobre esto, esta situación. Recientemente reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y le dieron el control de las cuentas del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender esto y qué implicaciones tiene? Sí. Bueno, el reconocimiento de Juan Guaidó tiene el efecto de darle a su gobierno la potestad de controlar las cuentas en el exterior. O sea, aun si no hubiese habido un pronunciamiento de ese efecto de parte del gobierno de Estados Unidos, la implicación del reconocimiento es que para efectos del sistema legal norteamericano, este es el dueño de los activos de Venezuela en el exterior. Eso efectivamente está establecido en su provincia norteamericana como un principio de deferencia del poder judicial al poder efectivo en materia de reconocimiento. De forma que cuando a una corte norteamericana le llegan, por ejemplo, los apoderados legales de dos gobiernos, de dos entidades que ambas plantean representar al gobierno legítimo de un país, esa corte no toma una decisión independiente, sino que se hace una pregunta muy simple. ¿A quién reconoce el poder ejecutivo de Estados Unidos? Lo que el gobierno de Estados Unidos está tratando de hacer aquí es darle un poco de orden a este proceso, porque si no, si estuviese basado solo sobre el precedente legal, entonces el gobierno de Guaidó tendría que conseguir los activos de Venezuela e ir directamente a las cortes activos por activos para demandar su propiedad. Lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo es dictando una declaración general que efectivamente le da la potestad al gobierno de Venezuela, al gobierno legítimo encabezado por el presidente interino Juan Guaidó, de controlar esas cuentas de forma que la decisión sea inmediata y no dependa de que distintos juzgados revisen la jurisprudencia existente. Lo que yo espero que ocurra a partir de esto es que se dicten una serie de órdenes ejecutivas del gobierno de Estados Unidos. Esas órdenes ejecutivas pueden seguir un modelo similar al que se adoptó en Libia en el 2011, cuando primero se congelan las cuentas del gobierno de Muammar Gaddafi, y después, en ese caso fue unos meses después, se dicta una licencia general para que esas cuentas la pueda manejar el Consejo Transicional Nacional de Libia. Bueno, aquí ocurría esto, pero creo que simplemente las dos cosas ocurrirían de inmediato. Se dictaría una sanción sobre el gobierno de Venezuela, pero después una licencia, que esencialmente es una excepción en la sanción, para que esto lo pueda manejar a aquellos representantes nombrados de acuerdo con la ley por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Doctor, quisiera que me explique un poco sobre todo el proceso administrativo de transferencia de cuentas, por lo menos, el control de las cuentas que tiene en este momento el gobierno venezolano en Estados Unidos, ¿cómo se le transfiere a Juan Guaidó? ¿Cómo hace para que sea efectivo esa transferencia a la administración de Juan Guaidó? Sí. La transferencia se hace utilizando esencialmente la misma modalidad, por ejemplo, en que si una empresa cambiase de directiva, o sea, la empresa tiene que notificarle al banco que cambió su directiva, y en particular que cambió de representante legal, de la persona que efectivamente tiene firma en la cuenta. O sea, hay funcionarios en el Ministerio de Finanzas, en el Banco Central, que tienen la firma autorizada en la cuenta de estas instituciones. Entonces, ahí tiene que dársele al banco una notificación que tiene que hacer el gobierno interino de que esa representación cambió. Lo que pasa es que, claro, lo que va a venir es una carta firmada por Juan Guaidó o por el ministro de Finanzas de Juan Guaidó, o por el presidente del Banco Central, nombrado por el nuevo gobierno y aprobado por la Asamblea Nacional, y el banco, el departamento de compliance, el banco va a tener que tomar una decisión de si efectivamente aceptar esa comunicación o continuar con la firma autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro. Otra vez volvemos a lo que está tratando de hacer el gobierno de Estados Unidos. A través de una orden ejecutiva está tratando de dar un poco de orden a este proceso, de forma que cuando esto llegue al departamento legal, lo que se llama el departamento de compliance de los bancos, ese departamento simplemente entra a la página web del Ministerio del Tesoro y ahí encuentra una indicación clara de quiénes son las personas que pueden manejar las cuentas del Estado venezolano. Pero dado ese proceso de verificación, es simplemente un tema de que la nueva administración nombre a los representantes en términos de aquellos funcionarios que van a tener la firma, y eso tiene que ver con también un proceso que es muy importante respetar en este caso, que se cumplan todos los pasos legales en el nombramiento de los entes autorizados. Y mira, te pongo un ejemplo. Cuando, usualmente, por supuesto que está en una situación inusual, pero usualmente el primer decreto de cualquier gobierno es nombramiento del gabinete. Ahora, entre el momento, que pueden ser minutos, entre que el presidente toma posesión y el momento en que se nombra el gabinete, en ese periodo de tiempo, efectivamente los titulares del ministerio son los ministros del gobierno saliente. De la misma forma, por ejemplo, hay el Banco Central, que es una entidad autónoma. Esa entidad tiene su directorio. Ese directorio sigue siendo el directorio, y no estoy de ninguna forma avalando su nombramiento. Lo que estoy diciendo es que hay un principio básicamente jurídico de que ese es, desde el punto de vista del funcionamiento del Banco Central, el directorio del Banco Central, hasta que se nombre de acuerdo con la ley un nuevo directorio. Lo mismo con PDVSA. En este momento, el presidente de PDVSA sigue siendo Manuel Quevedo. Es Manuel Quevedo porque el gobierno interno no ha nombrado un nuevo presidente de PDVSA. Entonces, esos nombramientos se tienen que dar para que se proceda a que esas entidades efectivamente nombren a las personas responsables de las cuentas, y de ahí se pase al manejo efectivo de cuentas. Doctor, por lo menos sobre el nombramiento que usted menciona del gabinete y de funcionarios, recientemente se reconoció a Carlos Vecchio como el encargado de negocios de Venezuela, del gobierno de Juan Guaidó en Estados Unidos. Quisiera saber el rol esencial que puede tener Carlos Vecchio en ese cargo y, bueno, ¿qué fórmula faltaría adicional para poder complementar eso con el gobierno de Juan Guaidó? Sí. Bueno, esa es una posición efectivamente muy importante, es la posición que maneja todos los asuntos de Venezuela, es en efecto del embajador. Lo que pasa es que, como no hay un embajador por el retiro de embajadores que se dio en un momento, se ha tomado esa solución expedita, en vez de proceder al nombramiento de un embajador, que además es algo que ocurre dentro de ciertas quemadas de reciprocidad, y probablemente, vayamos hacia allá, se nombra un encargado de negocios. Pero el encargado de negocios, efectivamente, es la persona que está a cargo de la comunicación entre las dos repúblicas y, por lo tanto, es precisamente la instancia que está encargada de comunicarle estos hechos, estos procedimientos, al gobierno de Estados Unidos. O sea, el gobierno de Estados Unidos no tiene por qué entender cómo es que funciona la ley venezolana, de efectos del nombramiento del cuentadante y el nombramiento de los funcionarios en cada uno de los organismos. No tiene por qué saber cuáles son los organismos que efectivamente están dentro del Ejecutivo Nacional y cuáles de ellos están fuera del Ejecutivo Nacional, por ejemplo, por la autonomía del Banco Central, contemplada en la Constitución. Entonces, todos esos elementos son elementos que la responsabilidad de la embajada, y la embajada en este momento que pasa a estar a cargo de Carlos Vecchio, es la responsabilidad de ellos comunicársela al gobierno de Estados Unidos. Además, aquí hay que crear una serie de procedimientos transitorios. O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar con cosas tan básicas como un pasaporte? Un pasaporte, el pasaporte emitido por el gobierno hasta ahora, por supuesto, sigue siendo válido, pero si el nuevo gobierno, perdón, si el gobierno de facto de Nicolás Maduro sigue emitiendo pasaportes, esos pasaportes se van a aceptar para la entrada de venezolanos en Estados Unidos. Puede que sí, puede que se tome una decisión provisional, o sea, digamos, de acuerdo a una interpretación estricta del derecho, probablemente no, porque no están emitidas por un gobierno que tiene la autoridad para emitirlo. Pero por supuesto que los venezolanos necesitan viajar, entonces hay que tomar una serie de decisiones transitorias, y esas decisiones son decisiones que le tiene que solicitar la embajada venezolana, en este momento a cargo de Carlos Vecchio, al gobierno de Estados Unidos. Doctor, tenemos información de que se está evaluando desde el gobierno de Juan Guaidó, nombrar pronto una nueva junta directiva para CITO. ¿Qué sucedería cuando estos nuevos funcionarios, nombrados por el gobierno de Juan Guaidó, lleguen a Estados Unidos a asumir esa directiva de CITO? ¿Qué pudiera ocurrir con la directiva nombrada por Nicolás Maduro y la directiva por Juan Guaidó? Esto es un caso bastante similar al tema de manejo de cuentas. Desde el punto de vista legal, la directiva nombrada por Juan Guaidó es la directiva que puede asumir el control legal de CITO, porque todo esto parte, otra vez, del principio de diferencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, que el gobierno que tiene la capacidad de que esos actos sean reconocidos en Estados Unidos es el gobierno de Juan Guaidó. Entonces, en la medida en que se proceda al nombramiento de esta junta directiva, se tiene que hacer siguiendo una serie de pasos muy particulares. O sea, no es un nombramiento directo del presidente. El presidente nombra a la... De hecho, el presidente nombra a su representante, que usualmente es ministro de Finanzas, en la Junta de Accionistas de PDVSA. Esa Junta de Accionistas nombra una directiva de PDVSA. Esa directiva de PDVSA nombra las directivas de las compañías de holdings de PDVSA en Estados Unidos. Y ellas son las que nombran la directiva de CITO, pero asumiendo que se cumplieron todos esos pasos y efectivamente se presentan los apoderados legales de la directiva nombrada por el gobierno legítimo, esos apoderados legales van a ser los que van a ser reconocidos por un tribunal norteamericano. Otra vez, es muy posible que el gobierno estadounidense dicte medidas en este momento a través de órdenes ejecutivas que efectivamente hagan que este proceso ocurra de una forma más rápida sin requerir el pronunciamiento de una corte. Es además algo que puede pasar, es que el gobierno de Estados Unidos en el proceso dicte una orden para proteger los activos de Venezuela, ya que efectivamente hay el riesgo de que los funcionarios salientes del gobierno de facto, de Nicolás Maduro, traten de apropiarse de estos recursos antes de entregárselos al nuevo gobierno. A ver, doctor, si bien el gobierno de Juan Guaidó tiene reconocimiento, el control del territorio lo tiene Nicolás Maduro. ¿Cómo serían entonces transacciones que se hagan desde PDVSA a por menos venta de petróleo a Estados Unidos, las transacciones entre PDVSA y el petróleo que le compra a Citgo para refinar en Estados Unidos? ¿Cómo se explicaría todo esto si Gog asume una nueva junta directiva nombrada por Juan Guaidó? Porque habría un choque muy importante y significativo allí que pudiera llevar a que Nicolás Maduro decidiera dejar de vender petróleo a Estados Unidos. Es que no puede. O sea, la implicación de las decisiones legales que se tomaron la semana pasada es que PDVSA ya no puede facturar petróleo a Estados Unidos. O sea, puede enviar el petróleo, pero no puede cobrarlo porque puede cobrarlo. El dueño de esa cuenta por cobrar es la directiva de PDVSA nombrada por... Bueno, el dueño es el Estado venezolano, pero aquellos que tienen la posesión de ese activo y la capacidad de utilizarlo y disponer de él dentro del marco de la ley es la junta directiva nombrada por el gobierno interino. Entonces, efectivamente, lo que ocurre en concreto justamente por lo que te comenté a partir del nombramiento de la nueva junta directiva es que cualquier factura emitida por la vieja junta directiva es una factura que no tiene validez y además no tiene en cuenta dónde recibirlo porque estas cuentas, las cuentas de PDVSA, o sea, si PDVSA le vende, vamos a, por ejemplo, PDVSA le vende petróleo a Citgo, o sea, la PDVSA de Nicolás Maduro le vende petróleo a Citgo y Citgo le quiere pagar a Venezuela por su petróleo, sin embargo, no hay una cuenta donde le pueda depositar porque la cuenta de PDVSA a la cual le puede pagar a PDVSA es una cuenta que está bajo posesión del gobierno, es Juan Guaidó, y la PDVSA de Maduro no puede abrir otra cuenta en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un problema, digamos, más fundamental que es que el gobierno de Nicolás Maduro pierde la capacidad de vender petróleo en Estados Unidos y en los países que reconozcan al gobierno interino de Juan Guaidó. El gobierno de Nicolás Maduro va a poder seguir vendiendo petróleo a China, a Rusia, pero a Rusia se vende poco petróleo, el tema con Rusia es otro, hay una compañía que se llama Rosneft, con la que hay una deuda y parte de esa deuda se le paga en petróleo que Rosneft no vende en Rusia, que Rosneft vende en otros lugares. Pero igual aquí comienzan a surgir una serie de complicaciones, o sea, tú le puedes vender a China, pero China no te puede depositar en una cuenta en Estados Unidos y posiblemente no te puede depositar en una cuenta en Europa. Digamos, antes de conseguir financiamiento, porque es un gobierno que no tiene control sobre activos y un gobierno que no tiene control sobre la generación de flujo de caja. Esa es la disyuntiva. El gobierno de facto de Nicolás Maduro puede producir petróleo, pero el gobierno legítimo interino es el que puede facturarlo. Entonces, si uno produce otra factura y los dos evidentemente no se entienden, entonces simplemente no se va a vender. Por lo tanto, el gobierno interino no va a generar ingresos como los que serían necesarios para pagar la deuda o incluso una deuda reestructurada. El gobierno puede tener la disposición de una serie de activos que son unos activos que tienen una responsabilidad de cuidar, porque tampoco la idea es que el gobierno interino se gaste los activos de CITCO y que en todo caso la prioridad del uso de esos activos va a ir destinada a la atención de la emergencia humanitaria. Entonces, en ese sentido, hasta que no se resuelva el impasse constitucional, va a ser muy difícil que se establezca ningún proceso de reestructuración de deuda. Dor, ¿qué requisitos le hace falta al gobierno de Juan Guaidó para poder captar el dinero de las ventas de petróleo y todos estos factores que en estos momentos no puede ejercer correctamente? Bueno, primero y principal, el control del territorio nacional, o sea, el control de las instalaciones petroleras. Y eso es un tema, digamos, bueno, de eso se trata el CIT del asunto. Y de hecho, efectivamente, esta situación en la cual el gobierno conocido, el gobierno reconocido internacionalmente, por lo menos por Estados Unidos, muy probablemente por Europa y los principales socios comerciales de Venezuela, no es el gobierno que detente el poder de facto, es algo bastante inusual. En Estados Unidos no se había dado una decisión de ese tipo desde 1949, que es cuando Estados Unidos decide reconocer al gobierno el nacionalista de China, el residenciado en Taiwán como el gobierno de toda China. Desde ese entonces, Estados Unidos había reconocido incluso a gobiernos contra los que estaba en medio de una guerra. O sea, por ejemplo, Estados Unidos reconoció al gobierno de Saddam Hussein hasta que efectivamente lo derrotó y se creó una nueva autoridad transicional. Y precisamente eso es así porque este tipo de situaciones generan una serie de complicaciones en las cuales hay un gobierno que tiene la capacidad de asumir los compromisos del país, pero no tiene la capacidad de cumplirlos. Yo creo que esto se va a tener que solucionar de una forma u otra o a través del restablecimiento del hilo constitucional y el cese en sus funciones del gobierno de facto o, digamos, a través de la imposición del gobierno de facto y cualquiera de las dos que ocurra a lo largo del tiempo se buscarán las formas de acoplar las relaciones económicas internacionales a lo que es normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!